Bueno, entonces, hemos regresado, estamos de vuelta, de vuelta porque doña Cristina perdió, así que hoy va a venir por la revancha, son bromas, ahí está doña Cristina, la Emi también. Hola amigos, saludos. Hola Emi. ¿Qué tal de novedades? ¿Todo bien? ¿De lo que había pasado la otra vez? ¿Que le llamaron allá? ¿No le han vuelto a llamar? ¿O si le han llamado y no ha contestado o qué? A mi mamá le llamaron ayer. ¿Le llamaron ayer todavía? Ella tiene más, digamos, como que más valor o derecho, no sé cómo decirle, derecho, hijo yo, porque obviamente ella te va a defender a capa y escudo, ¿verdad? Sí. La Elisa, Elisa Fuentes. Hola amigos, saludos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí. Ah, ya. Ah, ya. Usted casi no se ha hecho pintura, ¿verdad? Maquillaje, mejor dicho. No, yo no he hecho. ¿Desde siempre o ya desde...? Desde siempre. No, hombre. ¿O ya patín así de...? Natural desde siempre. ¿Desde siempre? Ajá, o sea, su belleza ha sido natural, con todo respeto. Sí, bueno. ¿Ah? Ah? Exacto. ¿Y usted, doña Christie? Oye, cómo se miraría maquillado el segundo. Hay que maquillarla. Hay que maquillarla, ¿ah? Doña Christie, ¿verdad? Doña Christie, ¿verdad? Ay, ¿o es? Sí, hay que veras. Lo situation, ¿verdad? Lo situation. Oye, ¿verdad? Ni idea. ¿Verdad? ¿Verdad? No toque. Víde, doña Christie, todo esto. Pestañas, colochitas. Miren, ven bien rojitos, cachenes. y un poco de labial ahí en sus labios, miren pestañas, colochitas hay que hacerle también vaya, y aquí los dos que tal, como están ah, mira, aquí he puesto yo sigo aquí porque nos dio otro día más si va Dani bueno, pues les quería comentar de que el mismo amigo tu sobrino Elisa, el mismo amigo dijo que hiciéramos otro reto de 100 quetzales pero esta vez lo vamos a hacer en pareja y me dijo específicamente que lo hiciéramos la Elisa y yo, y la Emi con Dani, y como usted no tiene pareja y Chevo tampoco entonces digamos que no van a participar porque también porque me lo pidió así y también porque es Kevito entonces espero que se me entienda o sea, este reto es para nosotros de pareja digamos así pues, pareja ¿verdad? ajá y así es cierto entonces con quien empezamos o con quien terminamos hacemos piedra, papel, tijera venid vamos a hacer Chevo, toma a ver quién empieza va piedra, papel, tijera acérquense vente pues cuente pues piedra, papel, tijera un, dos, tres, ya piedra, papel, tijera un, dos, tres, ya te toca empezar empezamos nosotros empezamos ustedes empezamos vos vos déjame ver va ah la Emi la Emi vaya pero la tira bien dame chance señor Cris ah qué necesito Dios no el chiste está en el que lo atrape más gana gana cuantas, cuantas de diez diez y son cien quetzales son cien quetzales cien quetzales cien quetzales cien quetzales cien quetzales que se botella diez no si el que atrape cuantos el que atrape más para abajo y a ver cuantos cuantos así como la botella cuantos diez o cuantos pistos dice usted no cuantos cuantos tiros diez 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 le estoy diciendo yo diez y el que atrape más gana un, dos, tres uy ese labio labio ah pero yo creo que no hay que ver así no miren usted mismo no va a estar viendo para arriba un, dos, tres ya ¡ah! ¡Lisa! ¡Ay, Dios! ¡Pero cuente! ¡Va al dos! pero no contés cuando lo vas a soltar no es que no eso no no tiene que yo no tengo que contar no, no tiene que contar pones pilas ahí un, dos, tres ya ¡un, Dios! no podemos atar ¡un, dos, tres! ¡un, dos, tres! ¡una! ¡ací la tengo! ¿cuántos van? dijimos cuatro 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 y una buena y una buena contala así con tu gana dos dos agarramos cinco dos buenas tres ¿cuántos van? tres no, pero ¿cuántos tiros van ya? seis seis agarramos y motrici seis con eso de largo va ¿cuántos tiros? seis siete siete creo siete con dos buenas yo me perdí yo me perdí ¿vale? sí, porque la agarramos cuatro nueve la última cinco buenas y cinco falladas ¿cuántos dijimos? diez tiros diez tiros cinco buenas fueron va la mitad la mitad tenemos tienes que hacer seis así seis tengo que hacer seis va a ver mira listo ajá, pero ustedes se tienen que ver más pegados de ustedes depende si lo quieren agarrar o no son cincuenta que salen ay, qué cuentasos esto va a matarse, manita calma el hambre ¿qué pasa? ay, usted no va pegame, bache, ve eso tres de la frente pobre no puede la frente la cara es la cara tres ¿cómo se ve? traba no te peguen mucho vamos, vamos ay, Dios están durmiendo no quieren ganar estamos nosotros ¿cuánto van? miedo ¿cuánto van? cinco están haciendo todo lo posible para ganar esas cinco las tienen en pie en chica mal se las dejé despacito para que los pongan seis van seis ya pongan seis ya perdón míreme despacito van siete es que es con los labios no, no es con los labios es con las cejas como uno pueda si, porque nosotros agarramos uno con el cachete abajo ajá ay, Dios ni siquiera dejan que entre el Dani se pone así ocho no, o sea, ya, po ocho ocho nueve nada, ya perdí gracias 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 Kevin gracias Kevin adiós no creían pistos muchas adiós adiós no creían pistos Con lave. Con lave, con lave. Hay que aprovecharlo. ¿Qué les digo yo? ¿Son cien? ¿Cincuenta o cincuenta? Paisa. ¿Quién hace? Para yo. No, déjenme mi papel. No, mi documento. Tu documento personal. La lista lo iba a romper. Vaya, no, pues hay muchísimas gracias a ella y a ella, ¿verdad? Por haber mandado esto sin que sales también para hacer el reto. Y también, pues hay muchísimas gracias por la recarga también. Porque se ganó hija y pues bendiciones para él y para su familia también. Te llevaste una recarga y cincuenta. Gracias a mi sobrino. Sí, es cierto. ¿Es tu sobrino, Paisa? ¿Ah? ¿Es tu sobrino? Sí. ¿Hijo de quién es? Pues digamos que no es sobrino así como de una ni hermana. Sí, es como... Esa muchacha me tomó a mí y a mi familia como familia vieja. Ah, ya te entendí. Como parte de la familia. Y él así me dice cuando me escribe, me dice tía. Entonces yo lo considero como mi sobrino también. Oh, yo pensé que es hijo de una tutía. No. No. No, de un hijo de una tu hermana. Es cierto. No, pero está bien. Ya ganamos. No, pues muchas gracias ahí al sobrinito de Elisa, ¿verdad? Y a su familia que también pues nos aprecia también, ¿verdad? A todos los que nos ven. A todos los que nos ven. Gracias, en serio. Y pues la recarga pues lo ganó Elisa. Y el dinero entre ellos dos. Allá se va a repartir. Ellos miran lo que van a comprar o si lo gastan entre ellos o no sé. Si hasta allá lo van a ir a gastar, ya sé dónde. Ah, vaya. Ah, mira, ya tiene planes. Ya tiene planes, mira. Ya tiene los planes. Y pues aquí todos felices, ¿verdad? Solo que Daniel no pudo, no se quitó ni el cero, ah. No agarraste ni una. No agarraste ni una. Eso es todo el intento. 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 Es todo el intento. Como que al contrario. No, yo le puedo decir. Como que al contrario cuando la Amy se acercaba. ¡Bum! Desde para allá. Le da un cabezazo. Le da un cabezazo. Le da un cabezazo. No, lo que pasa es que topa. Ahí ya se ve. Ajá. ¿Tiene que meter? Ajá. Pues sí. Va, entonces muchísimas gracias a nuestro amiguito Yair y nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós, sobrino. Adiós. Adiós.